Hola, bienvenidos a un programa más de Paso a Paso. Hoy les voy a presentar un tema dedicado con mucho cariño a seres muy queridos y apreciados en todo México. Bueno, y en muchas culturas del mundo. Son las personas que nos han acompañado desde antes de nacer. Nos han educado, formado, guiado y aconsejado. Nos dedicaron los mejores años de su vida. Se esforzaron porque nada nos faltara generosamente, desinteresadamente, sin pedir ni esperar nada a cambio. Les debemos en buena medida lo que somos y lo que seremos dentro de unos años. Sí, me refiero a los viejitos, a las personas mayores, a los abuelos, a los padres, tíos y vecinos que viven con nosotros o cerca de nosotros. Los invito a ver en este programa cómo viven, en qué trabajan, cómo ocupan su tiempo, de qué se mantienen, si tienen o no una pensión, si son felices. Acompáñenos a ver la luz y la sombra de la tercera edad, la edad de oro. La tercera edad frecuentemente nos toma por sorpresa y pocos de nosotros estamos realmente preparados para afrontarla. Unas veces por falta de recursos y otras veces simplemente porque no somos previsores. Agostumbramos decir, ya pensaré en ello cuando llegue el momento. Durante la niñez y la juventud se nos antoja como algo muy lejano y hasta extraño. Cuando estamos en la etapa más productiva, vivimos el presente y pocas veces nos detenemos a considerar lo que haremos en el futuro y lo que necesitaremos para vivir. No pensamos que algún día seremos viejos. Olvidamos que nada es eterno y que el tiempo sigue su marcha inexorable, que todo lo deteriora y todo lo acaba. El dinero, la salud, la independencia, a veces hasta la dignidad. Bien decía León Trotsky que envejecer es lo más inesperado de todo lo que le sucede al hombre. Veamos cuál es la población de adultos mayores en México. A partir de 1950, se inició un crecimiento acelerado de la población mundial, provocado principalmente por una reducción de la mortalidad y un aumento de la esperanza de vida al nacer. La población creció casi tres veces en solo 61 años, al pasar de 2.500 millones a 7.000 millones de personas entre 1950 y 2011. En el México de hoy, sus habitantes viven más años que durante el siglo pasado. En 1930, la esperanza de vida era de 34 años. En 1970, de 61 años. En el 2000, fue de 74. Y en el 2014, es casi de 75 años. Las mujeres viven en promedio 5 años más que los hombres. ¿Quién lo diría? En 2010, había en México alrededor de 10 millones de adultos de 60 años y más. Es decir, cerca del 9% del total de la población. Para 2020, a la vuelta de la esquina, se estima que habrá más de 14 millones de adultos mayores. Y para 2030, serán más de 30 millones. Casi uno de cada cinco mexicanos será adulto de 60 años y más. Para México, como para el resto de los países en desarrollo, el gran reto es alcanzar una mejor calidad de vida para los adultos mayores. No solo se trata de aumentar años a la vida de una persona, sino de garantizar el goce pleno de sus derechos, mejorar su calidad de vida y aumentar su bienestar. Las cualidades de los adultos mayores que tengo ahorita, pues son muchas. Dado que son personas realmente jóvenes, tengo gente de 60, a partir de 64 años, el mayor tiene 96. Entonces, gente que pues tiene todavía muchas ganas de vivir, estimulan a hacer muchas cosas. Les gusta festejar todo. O sea, todas las fiestas que hay, todas les gusta festejar. Les gusta bailar, les gusta participar mucho. Les gusta hacer muchos convivios. La Ciudad de México es la entidad con el mayor porcentaje de adultos mayores en nuestro país, seguida por Veracruz y Oaxaca. Actualmente, a pesar de que México es un país de jóvenes, donde la mitad de la población tiene 22 años o menos, somos un país que está envejeciendo. Como le comentaba, los adultos mayores son cada día más y viven más años que antes. Eso quiere decir que requerirán más servicios especializados durante más años. El costo de su atención irá creciendo y muchos de ellos dependerán de su pensión. Quienes no tengan derecho a ella requerirán de los apoyos que les brinden sus familiares y, a falta de una familia, el gobierno. Sabemos que, conforme las personas envejecen, cuentan con menos dinero, empeora su salud y, para nuestra vergüenza, con cierta frecuencia son discriminados y maltratados. Debemos ocuparnos en resolver sus problemas y atender sus necesidades para que puedan llevar una vida sana, digna y plena, para garantizar su bienestar, su integridad física y mental, su autoestima. Los adultos mayores presentan mayor riesgo social por su edad, este riesgo aumenta por las deficiencias de cobertura de la seguridad social y la calidad de la atención a la salud que reciben. Los especialistas señalan que el envejecimiento ocasiona en las personas deterioros físicos y mentales que merman su capacidad y rapidez de respuesta en el trabajo, disminuyen los niveles de productividad y, en muchos casos, se incrementan los riesgos laborales. Más adelante veremos que existen muchos casos en México que contradicen esta opinión general. Por ley, la familia debe velar por las personas adultas mayores que formen parte de ella y es responsable de proporcionar los satisfactores necesarios para su atención y desarrollo integral. La ley de los derechos de las personas adultas mayores establece que éstas tienen derecho a gozar de igualdad de oportunidades en el acceso a la salud, la educación, la vivienda, la recreación, a un trabajo que les permite un ingreso propio, a ser autosuficientes y productivos tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir la protección que establecen las leyes de carácter laboral y social. En pocas palabras, a tener una vida digna y plena. Acompáñenos a ver qué estamos haciendo para garantizar una mejor vida para todos ellos. Los altos niveles de analfabetismo y el menor grado de instrucción de las personas de 60 años y más están relacionados con las menores oportunidades que tuvieron cuando eran jóvenes y son un obstáculo para su desarrollo y realización laboral y personal, es decir, para su bienestar en general. Para mitigar la situación de los adultos mayores, el gobierno opera programas en toda la república a través del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el INAPAM, y el Programa de Pensión para Adultos Mayores, que está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, entre muchos otros. Veamos qué ofrece cada una de estas instituciones. Empecemos por el INAPAM. En el INAPAM estoy trabajando en toda la parte recreativa con adultos mayores. Nos dedicamos a hacer los programas para que en cada uno de los albergues tengan diversas actividades de acuerdo a la funcionalidad y de acuerdo al perfil de cada uno de los adultos mayores. Yo tengo alrededor de 10 años trabajando con adultos mayores. Es una población que necesita mucha atención y el tema de la recreación es un tema que normalmente está muy olvidado. No se le pone tanta atención a la parte recreativa. Afortunadamente en el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tienen un programa bastante bien establecido sobre actividades recreativas. Y nosotros, además de programar las actividades, también nosotros nos dedicamos a supervisar que esas actividades se lleven a cabo y que se realicen constantemente, adecuadamente, con el personal adecuado. Y además buscamos que chicos de otras áreas de servicio social, de otros lugares, vengan a apoyarnos para que trabajen también con los adultos mayores. Vamos a hacer una breve pausa y regresando seguiremos hablando de este tema tan interesante. El INAPAM cuenta también con albergues y residencias y urnas. Las personas que ofrecen una asistencia integral a los adultos mayores. Al llegar aquí hace un poquito más de año y medio, un poco más de año y medio, pues vi que nos podían hacer ejercicio. Y sí, comencé a hacer ejercicio. Pues me siento bien, aunque también siempre lo he hecho. Aunque estaba afuera, andaba allá afuera y pues también hacía ejercicio, incluso en la calle. En la calle me ponía a hacer dominadas y cosas de esas, lo que podía. Y pues he sentido bien, he sentido bien, aquí nos tratan bien. Aquí los requisitos para que las personas ingresen es que principalmente tengan la necesidad de una vivienda, que se les dé el servicio de vivienda, habitación, alimentación y principalmente compañía. El programa más importante del INAPAM es la tarjeta que permite obtener descuentos a los adultos de 60 años y más. Descuentos en todo tipo de servicios y mercancías, públicos y privados, como el impuesto peredial, trámites notariales o en tiendas y farmacias que otorgan descuentos del 5 al 10% en medicamentos, en libros y hasta 50% en pasajes de autobuses foráneos o 100% en transporte público. Para apoyar su acceso a la educación y el esparcimiento, también hay descuentos importantes en cursos y capacitación para el trabajo, en entradas a museos y espectáculos. En muchos casos, los descuentos son del 50 al 100% para las personas mayores. La tarjeta INAPAM me beneficia mucho porque nos hacen descuento en las medicinas, en zapatos, en ropa, en varios almacenes, en el cine, también en transporte. Cuando salimos de fuera de México, también nos hacen el 50% de descuento. En varios museos también nos hacen descuento. O sea que es una cosa muy buena, ¿no? Porque algo de 200 nos sale en 100. Y hay partes en donde con la tarjeta no nos cobra nada. En toda la República hay entre 15 y 20 mil establecimientos que otorgan descuentos a los adultos mayores. Obtener la credencial es fácil. Basta con presentar una identificación, comprobar que tienen 60 años cumplidos o más y comprobar su residencia. Existen 1.500 módulos de credencialización en toda la República. A la fecha, se ha expedido 1.200.000 credenciales a adultos mayores. Y el número sigue creciendo. Según un estudio realizado por el INAPAM, los adultos mayores ahorran al presentar su tarjeta INAPAM entre 300 y 400 pesos mensuales en la compra de alimentos, medicinas y al pagar servicios, estudios de laboratorio, etc. Es esta etapa de la vida cuando generalmente los adultos mayores tienen menos ingresos. Cada peso ahorrado significa mucho para ellos. Es un peso que pueden destinar a otras necesidades. Pensemos que mientras más grande es la marginación y la necesidad, más valor tiene cada peso ahorrado. Otro de los programas del INAPAM es el de vinculación laboral para personas adultas mayores. Es decir, la oportunidad de conseguir empleos para ellos con todas las de la ley. El año pasado, este programa alcanzó un nuevo récord al lograr 11.000 oportunidades de trabajo para adultos mayores, con retribuciones justas y todas las prestaciones que marca la ley. Las empresas participantes han abierto sus puertas y dan empleo a los adultos mayores. El programa inicial fue tan exitoso que ahora es nacional. Contrario a lo que opinan algunos expertos, las empresas que han empleado adultos mayores reportan beneficios importantes. Los gerentes están felices porque los adultos mayores son los que mejor portan el uniforme, los mejor vestidos, los más puntuales. Además, ha bajado 50% la rotación de su personal. Para cualquier empresa, un trabajador de la tercera edad es oro molido. El trabajo de los adultos mayores para mí es fundamental porque tienen mucha experiencia. Son gente que ya no hay que estar adiestrando ni nada. Y además, no tengo que estarles gritando ni nada. Su trabajo lo hacen con gran desempeño y le ponen mucha atención. La gente joven es buena, pero los adultos son mucho mejor porque, te voy a repetir, no necesitan ya que los esté uno llevando de la mano. Muchos adultos mayores, a pesar de estar jubilados, sienten que la pensión no les alcanza y buscan ingresos adicionales. Para ellos, el trabajo como empacadores voluntarios en tiendas de autoservicio es una excelente opción que les ayuda a ganar ese dinerito extra que tanto les hace falta. Mi vida anteriormente era muy monótona, había mucha carencia, muchas enfermedades. No tenía yo manera de hacer mis pagos, comprar mis cosas para cubrir mis necesidades y ahora es todo lo contrario. Ahora tengo todo eso gracias que en un momento conseguí empleo. Me siento una persona muy útil, el compañerismo que llevamos aquí, nos ayudamos, nos apoyamos. Mis compañeros son muy buena gente. Entré a trabajar aquí a esta empresa y, pues, más que nada entré para sentirme más útil y para que haya un poquito más de ingreso para la casa. Mis compañeros, pues, nos llevamos muy bien, todos son muy buenas personas, muy tratables y, pues, creo yo que me siento muy bien. Pero no solo es el dinero. También les gusta pertenecer a un grupo y estar activos. Hacer ejercicio los ayuda mucho. El INAPAM cuenta con clubes de la tercera edad en donde los adultos mayores se juntan en iglesias, salones, casas particulares, casas de cultura y otros sitios a recibir clases y pláticas que les permitan capacitarse para el trabajo y realizar actividades que ocupen su tiempo libre. Realizan eventos culturales, bailan, cantan, hacen ejercicio, aprenden manualidades, recitan. En la Ciudad de México hay cerca de 120 clubes y a nivel nacional son aproximadamente 6,500 clubes del INAPAM. Los adultos mayores es una motivación para todos nosotros porque los vemos bailar. Ya hay personas que tienen 85 años y siguen bailando el danzón y no les importa trasladarse del centro al sur de la ciudad. Ahorita ya de allá de la Ciudadela se vienen a rematar aquí y hay personas que todavía de aquí se van al California a bailar swing, paso doble, buggy, muchos ritmos que tocan el salón California. No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumple, dice el refrán popular. Cuando llegan a la vejez, 3 de cada 4 mexicanos que pasan de los 65 años no tienen derecho a una pensión y tampoco cuentan con un ahorro para el retiro, justo cuando les faltan fuerzas y su salud no es del todo buena. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el INSS, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el LISTE, protegen principalmente a la población asalariana. Las otras tres cuartas partes, que son los trabajadores del campo, los del sector informal, los trabajadores por su cuenta, los subempleados y los desempleados, llegan a la vejez pobres, desprotegidos y vulnerables. Y esta situación es aún más grave para las mujeres adultas, que como amas de casa quedaron excluidas de los sistemas de pensiones. Estas personas en general ya no pueden trabajar como lo hacían antes y muchos otros no encuentran trabajo por su edad. Quienes no pudieron o no tuvieron la precaución de ahorrar para su retiro, enfrentaban hasta hace poco una vida sombría y desesperada. Vamos a hacer una breve pausa y regresando hablaremos de un apoyo muy importante para los adultos mayores. Afortunadamente, su situación ha mejorado. En muchos aspectos, alimentación, salud, capacitación, recreación, trabajo e ingresos. Hasta hace unos meses, muchas personas mayores carecían de un ingreso que al menos les permitiera adquirir lo indispensable. Pero hoy pueden contar con la pensión universal para adultos de 65 y más años. Hombres y mujeres por igual. La pensión universal fue aprobada en marzo de 2014 y los beneficiarios reciben apoyos económicos por 580 pesos mensuales en entregas bimestrales de 1,160 pesos. La pensión universal me sirve para venir a comprar mi despensa, compro leche, compro mi café, compro mi comida. Aparte me sirve para irme al cine, para comer el helado y para irme luego a pasear. Pago menos en el pasaje y todo eso. La pensión universal, en cierto modo, me cambió la vida. Me sirve para pagar ciertos servicios, comer de repente, ir al cine y pues posteriormente si hay algo sobra, ahorrarlos. La pensión universal contribuirá a mejorar el nivel de vida de más de 5 millones de mexicanos. La pensión para adultos mayores se otorga solamente a la población que más lo necesita, de 65 y más años, que vive en condiciones de pobreza, vulnerabilidad, rezago y marginación. Esta pensión se complementa con apoyos que promueven la superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo y el ingreso, autoempleo y capacitación, protección social y programas asistenciales y el fomento del sector social de la economía. Muchos de los adultos mayores que reciben la pensión universal también reciben beneficios del programa Prospera. Tienen acceso a los comedores comunitarios y también cuentan con los servicios de salud del Seguro Popular. Estas son muy buenas noticias para los adultos de 65 y más años de edad, sobre todo para quienes están en situación de pobreza y pobreza extrema. Actualmente, 5 millones 700 mil personas ya cuentan con este importante apoyo. Con mi pensión universal, compro la despensa de la casa, a la señora, algo personal, ropa, zapato, frijol, café o algo que haga falta, jabón, que es lo más indispensable, ¿verdad? Si ahorro un poquito más, pues tal vez zapatos o al cine, pues algo por ahí, le invitamos a la familia, a la familia, ahí por ahí en la fondita. Por ello, queremos que se enteren y accedan a este y a muchos otros beneficios. El programa de pensión universal se difunde a través de gestores y promotores. Además, se colocan carteles publicitarios en donde se publican los requisitos y los lugares donde están las ventanillas y las mesas de atención. Una vez que el interesado aprueba los trámites, se le otorga una tarjeta bancaria, generalmente de débito. Con esta tarjeta, cada bimestre los beneficiarios retiran su pensión en cajeros automáticos. Sabemos que no en todos lados hay cajeros, así que en localidades rurales alejadas, el pago se hace en efectivo. Si el adulto mayor no se presenta en un par de ocasiones, el personal que paga lo busca en su domicilio. Si está enfermo, le entrega el dinero y si su ausencia se debe a otra causa, se toma nota para hacer el trámite correspondiente. En ocasiones, hay que ir en avioneta porque no hay otra forma de llegar. Lo importante es que quienes más necesitan esta pensión universal, la reciban. Y la reciban a tiempo. Tal vez usted piense que 580 pesos no alcanzan para mucho, pero a quien no tenía ingreso alguno, a quien vivía de la caridad y no tenía para comer ni servicios de salud, es una cantidad que sí le permite comprar algo de comida, de medicamentos, y a recuperar algo muy importante que no se compra con dinero, la autoestima y la dignidad. Yo también tengo una actividad, no puedo estar sentado y paro ahí, vendo perfumes en el centro, recorro tiendas y gano. Y sobre todo que hago ejercicio, platico con la gente, es una cosa grandísima. Porque lo peor es el ocio, estar ahí sentadito, no, hay que vivir lo que pueda uno. Con estas y otras muchas acciones y programas, el gobierno y la sociedad civil realizan acciones a favor de nuestros adultos mayores. Así avanzamos paso a paso hacia el logro de su independencia y autosuficiencia, para que realmente vivan su edad de oro. La vejez no es el final del camino como muchos creen, tampoco es tiempo para el descanso y la inactividad. Aunque se cuente con una pensión para hacerlo, quien deja de trabajar, empieza a morir lentamente. La tercera edad es una etapa más, como todas las anteriores, que debemos vivir plenamente, trabajando, obteniendo un ingreso y ahorrando para el futuro. En convivencia con la familia y los amigos. En la diversión y el disfrute del tiempo libre. En los paseos y visitas a museos. En conciertos y otros espectáculos. Bailando con sus esposas, hermanas, hijas y amigas. En las remembranzas con los amigos. Y hasta en la creación de una nueva empresa. En la buena, pero saludable mesa. En el cuidado y mantenimiento del cuerpo y la mente. Siempre actualizados y dispuestos a aprender algo nuevo día tras día. Como sociedad, necesitamos dejar de ver a los adultos mayores como una carga. En este programa, conocimos a personas mayores que disfrutan su vejez vivos, activos y productivos. También debemos aprender a valorarlos y quererlos. No debemos aceptar que se les maltrate, excluya o margine nunca más. Además, para garantizar el trato digno que mereceremos cuando nosotros seamos adultos mayores, debemos empezar a tratar a nuestros viejos como queremos ser tratados. Y también enseñar a nuestros hijos esta ley de la vida. Como te ves, me vi. Como me ves, te verás. Benjamín Franklin aconsejaba. Mientras puedas, ahorra para la vejez y la necesidad. Porque el sol de la mañana no dura todo el día. Nos interesa mucho su opinión. Escríbanos a nuestro correo, pasoapasoarrobaicarusmx.com Nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Paso a Paso. Yo soy Alan. Adiós. Paso a Paso a Paso a Paso. Paso a Paso a Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. CC por Antarctica Films Argentina